Aquí están los textos. Ah, fantástico. Oye, ¿qué le hiciste a tu pelo? ¿Te gusta? Está precioso. Aunque parezca increíble, se lo debo a la caspa. ¿Cómo? Claro, gracias a ella descubrí Linnick. La caspa desapareció. Y desde que lo uso regularmente, mi pelo está así, como siempre soñé tenerlo. Linnick con polinol. Cabellos más hermosos y sin caspa.